Voy a coger las llaves para no quedarme fuera Esto que le he lavado lo tengo que atender El teléfono Voy a poner mis crocs Los perros han salido El pichuchi está por aquí Muy bien Ven, ¿tú quieres comer gusani? Ven, ven con mamá, ven Vamos ¿Gusanitos? ¿Sí? Y la mamá pone aquí Ven con mamá, mira Vamos a poner la tempona esta Vamos Vamos a coger el teléfono y los gusanitos Voy a dejar aquí las llaves A ver si no me caigo Esto es una tumba de esas que ¿Cuál es? Vamos así Vamos así Muy bien Ven con mamá ¿Tú quieres gusanitos? Qué rico Bubu quiere un gusanito Y Conan quiere un gusanito Muy bien Mmm Vamos Bueno Uy, ha salido el sol Uf Uf, como pega cuando sale el sol ¿Quieres poner el tapón? No vamos a comer más ¿Tú quieres sentar? ¿Vas a comer gusanitos? Ven Bueno, en realidad ¿Por qué no te sientas tú aquí? Bubu Fuxi A ver Ahí, ahí Gusanitos para Marco A ver, siéntate tú aquí en alto Bubu Ah, sí Muy bien Todos los gusanitos se han caído Muy bien Esto es para dos pezos Y aquí come Marco Ja Come Bueno Eh, se acaba de despertar Marco Ha dormido muy, muy, muy poquito Cuando digo muy poquito Pues una hora Porque suelen dormir dos o tres Ay, me voy a sentar aquí Y Se ha despertado llorón otra vez La verdad que no Yo no sé si es por la vacuna Porque estas cosas pasan Desde que le pusimos la vacuna Entonces yo no sé si Es por la vacuna aún O es que ha coincidido también Con un periodo de estos De terror nocturno De pesadillas De... No lo sé Porque Fiebre por ejemplo Ha tenido solo el primer día Luego ya nada Eh... Le hemos dado a Piretal Pero aún así Siguía llorando Y lo que no conté En el último vídeo Creo Creo que no Porque creo que se me olvidó Eh... El día siguiente Después de la vacuna O sea Esa noche pues Le dimos a Piretal Y más o menos dormió Normal Pero el día siguiente La noche siguiente No hemos pegado ojo Porque ha llorado un niño Cada 30 minutos Unos gritos De que paría Parecían que le están mordiendo Que le están quemando Eh... Raro Raro Muy raro En él Nunca le he visto llorar Tan fuerte Eh... Y luego Pasó que a las 3 de la mañana O por ahí Se puso llorar Horriblemente No quería callar Ni con chupete Ni con agua Ni nada Le cogía en brazos Y fue cuando reaccionó muy mal Que... Eh... Es que no sé cómo explicarlo No quería que le tocase O sea Era como que Ah... Cada vez que le tocaba La pierna O el brazo O la espalda O la cabeza Da igual lo que le tocaba Era como que Le está quemando O sea De verdad Que me sintió Tan impotente Tan... Es que no sé cómo explicarlo Me sintió súper rara No quería en el suelo No querían brazos No quería tumbado No quería de pie Eh... No paraba de llorar Y tenía como una... Cosa rara ¿Qué pasa Tigri? Ay... No te me reboses mucho hija Eh... Parecía como si No estuviera consciente Como que estaba Con los ojos abiertos Pero seguía durmiendo Porque no... No sé Como que no te reconocía No reaccionaba Era todo muy raro Eh... Total que lo tuvimos que sacar De la habitación Nos lo llevamos al salón Nos hemos puesto a jugar con él Y... Aún así Después de mucho tiempo Reaccionó un poco Cogió un juguete Y le vi que ya está Como que... Ya es él En fin No os quiero aburrir con esto Pero nunca pasé por esto Lo he pasado fatal Espero no volver a repetirlo Pero... Desde esa noche Marco se sigue despertando Todas las noches Que parece que hemos vuelto al pasado A cuando tenía Cuatro o cinco meses Se despierta como tres o cuatro veces Por la noche Llorando Llorando A veces está con los ojos cerrados Que... Basta solo por ponerle el chupete en la boca Y a veces no No mami No te lo quieres aburr ¿Come tú? ¿Pero quieres dar al gatito también? Le quieres dar al gatito Está aquí el gatito también Bueno Y eso Que... De verdad Si os ha pasado Estas cosas con vuestros bebés Contádmelo Eh... Es muy raro Es muy raro Yo creo que no Tiene nada que ver con la vacuna Yo creo que ha coincidido con otras cosas No sé si es ahora el periodo este De que van a empezar las pesadillas El solaco que hacía Cuando hemos salido Y han pasado Estoy hablando de siete minutos ¿Estáis viendo esta nube? O sea Está viniendo una Que creo que antes me ha chispeado Mira como pide el gato Y este le tira Si el gato no come gusañitos mami Bubu sí come gusañitos Está ahí como el rey Conan Ven aquí hijo Que te estás perdiendo los gusañitos Gusañitos Se está tirando marco Gusañitos Más bueno este perro Pero más bueno de verdad O sea Se deja hacer de todo Eso sí Como ronca por la noche Dios Como ronca Y como ladra por la mañana Cuando quiere salir Dame la mano ¿Qué haces ahí? Madre mía ¿La que estás liando hijo? Y ahora cómetelos Después de haberlos pisado Cómete aquí Toma 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 Siéntate 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 Bien Muy bien marco Bravo Muy bien Jolín Pienso que cada vez Me entiende más De verdad O sea Si no quiere hacer una cosa O sea Si no la haces Porque no quiere No porque no me entiende Es que me entiende perfectamente Guapo Te vas a hacer pupa ahí A ver el culete Uy Que se está poniendo la lluvia Vale Muy bien Conan Muy bien Conan Ha metido el morro aquí Espera 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 Marco Que está lloviendo Corre 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 Madre mía Como llueve chaval Pero vamos a ver Que se ha puesto en un segundo Verá del suelo Si Tú se lo estás pasando pipa Vamos a sacudirlo Bien 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 Y ahora entramos en casa Y veréis Como se va a poner a llorar Caca no 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 Caca no Marco no ha hecho caca A ver No 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 Marco no ha hecho caca No 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 Pero espérate Vamos a ver A ver Siéntate un poquito Ver las zapatillas Estas No está claro Que vamos a entrar en casa Pero vamos Está todo ya Vamos Mira Zapatillas fuera Las zapatillas Las dejamos aquí Madre mía Cómo llueve No me lo puedo creer Papá Papá Ya mami Vamos a coger el móvil Mira Por eso volvemos luego Mira cómo se apusta Bueno Adiós tumbona Ahí te quedas Vamos Conan Nada Ahora vamos a casa Nos asustíes por mi moño Me duele La cabeza Horriblemente Vamos Y como lo suelo tener Un coleta baja Pues me duele Como esa zona Entonces me echo Un moño arriba Para engañar un poco Por la zona esa Que me duele Vamos Conan Corre Vamos 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 Viejito Vamos Ay Corre Vamos Conan Toma Vamos Muy bien Bueno Pues nada Ya estamos Vamos a poner dibujos Para el peque Porque si no se me va a poner Muy triste mi nene Muy triste mi nene Muy triste mi chico ¿Tú quieres ver dibujos? ¿Sí? No Tienes el pañado a tope ¿Tú quieres ver dibujos? ¿Sí? ¡Dibujos! ¡Yay! Mira Vamos 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 Bien ¡Yay! ¿Ven aquí chas? No Eso será perfecto Sí Espera Hola chicos Espera Digo Hola ¿Qué risco las faréis? Pues nos preguntamos Si has visto la escultura De los La es Son cabeza de oso Recién Alos espacial De un tallo intergaláctico Muy bien Muy bien Pues nada ¿Cómo está? Ya está chicos En casa, vaya como se ha arruinado el plan En un segundo Mira que tenía ganas de salir al parque hoy Ya son las 3 En fin, por cierto hemos puesto cortinas En las ventanas Hemos comprado las más baratas de Ikea Posibles Y como cambia de verdad O sea, tanto esa zona O sea, se veía la ventana vacía Y aquí también Lo que pasa es que son muy largas Y hay que tomar medidas a cortarlas Nada, y como papá hoy viene muy tarde Y nos vamos a aburrir mucho en casa No llores mami Vamos a sacar un juguetito nuevo para Marco Voy a sacar este que lo ha recibido por su cumpleaños De sus tíos Y no se lo dimos porque ya eran Muchos juguetes ya de golpe ese día Y además aquí pone De un año y medio a cinco El día aún no tiene un año y medio Pero bueno Yo supongo que el Lego le flipará Porque como le gusta mucho de encajar cosas Y de poner tapa, quitar tapa Los aros que le flipan y esas cosas Yo creo que sí que le van a gustar mucho ¿De qué está llorando mi bebé? ¿De qué está llorando mi bebé? ¿De qué está llorando mi bebé? Un pirulito, 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 pirulito Y esta, y esta Dios Déjame jugar con el nene Para comerte un pirulito Déjame comerle un pirulito Mira, mira No tiene espacio donde ponerse Pero se quiere poner aquí Siéntate Siéntate ahí Pesada Déjame comer un pirulito Déjame comer un pirulito Déjame comer un pirulito Ahora mi casa Bueno No hay plan Hoy De verdad O sea, estoy más harta estos días Que llueve tanto Que es que No, si es que ayer ha lluvido también Me ha chispeado Pero es que está lloviendo Todas las Todos los días De verdad Pelota No, pato Pelota Tiraselo a Bubu Fuerte, fuerte Tiraselo a Bubu Que te está esperando Sí, pero tiraselo a Bubu Que quiere jugar Así Bien Muy bien Marco Bravo Fuerte Pelota Tiraselo Muy bien Dile otra vez Suelta aquí Bubu Suelta Suelta Papapa A ver Cómo se lo tira Marco a Bubu Fuerte, fuerte Tiraselo a Bubu Muy bien Bravo Ay, qué bien Oye Pelota No Pam, pam Pam, pam Tiraselo a Bubu Bravo Toma Qué fuerte lo tira Marco Fuerte, fuerte Tiraselo a Bubu Dios, qué dolor tengo Por cierto Me he despertado esta mañana con un dolor de garganta horrible Ahora estoy mejor, pero me estoy poniendo mala Primero Segundo Me duele la cabeza horriblemente Bravo, mami Muy bien Y encima me está bajando la regla Así que estoy Que no me soporto Eh, Bubu se va a dar a Bubu Dáselo a tu hermanito Dáselo a Marco, mami Que Marco también sabe tirar ¿Has visto cómo te lo ha dado? ¿Cómo te lo ha dado? ¿Cómo te lo ha dado? Papá Pelota Tiraselo a Bubu Pelota Pelota ¿Cómo es el dinosaurio? ¿Cómo es el dinosaurio, mami? ¿Pelota? Estoy insistiendo muchísimo De cómo hace el dinosaurio ¿Cómo hace el gatito? De cómo hace no sé qué Porque No sé A veces tengo la impresión De que le hablo muy poquito Y de que le debería Decir más cosas Uy, has cambiado el canal Y Como he visto que ha empezado A soltar algunas cosillas Pues Que las perfeccione Muy bien Tiraselo a Bubu No, mamá no quiere comer la pelota Tiraselo a Bubu Bien Muy bien Tiraselo a Bubu Bien Bravo ¿Dónde está la nena? Marco ¿Dónde está la nena? Papá Guau, guau Aquí Aquí está guau, guau ¿Qué se va? Uno, dos, tres A ver Mira Nena Nene Nena Nena Nena, bravo Si, nene ¿Dónde está nena? Una Nena, ¿dónde está? Ahí Ahí hay un nene Nena Aquí Nena Si, nene Nena Nena, bravo Y nene Me puse al final limpiar la cocina un poquito Pero va vindo chillando Este señor de aquí Mira, le ha hecho pupa a Bubu Toma Bubu Ahora Para el suelo ¿Ves aquí a jugar? Otra pupa Para mi mamá Uno Dos Venga, cuenta Uno Dos Muy bien Uno Dos Ay, Conan, hijo Casi me asustas Uno Muy bien Bravo, Marco El suelatorre Dos Sí Qué chula esta caja De verdad Porque así el niño Ve también que hay juguetes dentro Ve qué juguetes que hay Y de tamaño está perfecta Para los juguetitos Por la noche se pueden tapar Si queréis Para que no se llene de polvo Y Y no se deforma como la otra Porque la otra se le ha puesto encima una vez Para coger no sé qué juguete Y ya se ha hundido Se ha roto Vamos que no Ya no estaba Entera Me duele mucho Los riñones Y el estómago Y la espalda Y me duele todo Tengo tantas ganas De hacer tantas cosas En casa Y no me deja este niño Tengo ganas De quitar esta caja De aquí De limpiar ya la chimenea Y sacar toda la ceniza Que hay dentro Por ahí Para quitar Por favor Ya esta caja Que no me gusta nada Y este juguete De aquí También Creo que lo voy a quitar También Lo voy a Llevar al despacho No sé A donde Tampoco lo quiero Recoger Porque Este verano Nos vamos a ver Con una amiga ¿Qué pasa mami? Nos vamos a ver Con una amiga Mía Una amiga Que nunca conocí Que es una seguidora Del canal Que nos hemos hecho Super amigas En algún video Lo dije Y nada Este verano No tenemos pensado En visitarnos Y creo que van a ser Ellos los primeros Así que este juguete Para su nena Que tiene ya Cinco mesecitos Pues con seis meses O algo Y le vendrá Super bien Para estar fuera En el saltador Yo creo que le va a gustar Así que no lo voy a recoger De momento Este ya está Al lado Este ya no quiere Estar solo Pero aquí Ya le había quitado El sonido De Peppa Pig Marco ¿Cómo hace Peppa mamá? ¿Y Peppa? ¿Cómo hace Peppa? ¿Hace así Peppa? ¿Y papá Pig? ¿Cómo hace? ¿Hace así? Se ha hecho daño ¿Tiene aquí Una heridita Con sangre? Pobrecito mío ¿Qué piensa hacer mamá Pig? Que a veces Pensamos que son llorones De que le da la vena Y mira Luego vemos que tienen Estas cosas Que las de hacerle Mucho daño Y no nos enteramos Un amorcito lindo Bueno Me tiene un poquito agotada hoy Muy temprano Ya Son las cuatro Otras seis horas Y media Para que venga Leo No puedo creer Un día entero solo Bueno Yo me entretengo mucho Haciendo estas cosas Pero si no me dejas Hacer estas cosas Tengo que estar tumbada Aquí en el sofá con él Lo paso mal No Voy a intentar Escabuírui A ver ¿Qué dice este bebé? Por cierto Ya hemos colgado el cuadro Por fin Ahora que me acuerdo Ayer se le cayó encima Porque cerré la puerta Estaba detrás de la puerta Yo quise tener la ropa afuera O sea De oscuro que lo veía venir Pero en mi cabeza Dije bueno No pasa nada Seguramente que hoy no Porque ya le había caído Una vez encima Lo que pasa es que este cuadro No pesa nada Aquí es solo papelito Entonces No pesa nada Tenía Tenía miedo de que se iba a romper Pero bueno Le cayó encima El caso es que bloqueó la puerta Y yo desde ahí Quería entrar Y no podía poner el cuadro Él estaba debajo del cuadro Y estábamos Dios En fin Y hombre Supongo que se ha hecho daño Un poquito Ah Supongo Pensaba que con la nariz Pero no es verdad Se ha partido el labio Lo tiene un poquito hinchadito Y ayer Jugando en el sofá Los dos Me dio un cabezazo En la nariz Que no sé por qué No estoy morada O sea Me duele esta zona Que me parece Que tengo el hueso partido Así me ha dejado la cocina La última vez que vino Vale Ya está Y mirad Tengo la comida de Bubu Encima aquí Y la comida de Conan Ahí Porque si no Está todo el rato Con la comida de los peces ¿Y tú no tienes dibujos Para ver? Bueno Pues haces limpieza Así conmigo ¿Tú solo quieres estar con mamá? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Mirad Así Así Está todo el día Y si quieres ir Encima Así Así Está todo el día ¡Gato! ¡Muy! ¡A mi pelo! ¡Ay! Como me abraza Y me lo como yo Dios Es que tengo que apretar los dientes Para no morderle Y no apretarle Y no hacerle daño ¿Qué quieres con esa cara? Quieren brazos Quieren brazos Pero te llama mucho la atención Esa bolsa ¿Eh? Bueno Voy a intentar dejarlo otra vez En los dibujos Creo que le voy a dar algo de picar Para que me deje un poquito ¿Tú quieres patata? Marco ¿Quieres patata? Uy Te habrás hecho vergonzoso ¿Patata? ¡Ah! ¡Dios! ¿Por qué me muertes? Me duele Me haces pupa ¡Dios! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Quieres patata? ¡Pupa! ¡Tata! 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 ¡Venga! Me voy a levantar un poquito de tata ¿Quieres tata? ¿Quieres tata? A ver ¡Tata! 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 A ver Te voy a poner en un cuenco Hacemos así Te voy a poner en un cuenco ¿Qué sí, qué sí? ¡Papá! 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 Y te voy a poner mamá En la otra hora ¿Vale? Bien Ya Y uno para mí Yo no debería comer Estos balerías Porque me duele mucho El estómago Y me duele como si Tuviera gastritis otra vez Vamos No sé por qué Porque Ya que no tomo ni de frescos Ni fumo Porque antes fumaba mucho Estaba vacío Coca-Cola y tal No sé por qué Me ha dado otra vez Corriendo el estómago Ven Así estamos Ven Ven Bueno Voy a traer la trona Le voy a poner la trona Porque He pasado la aspiradora hoy Y de verdad Me está poniendo la casa Cada vez que le doy algo de comer Hay que acostumbrarse A no hacer eso De darle por la casa En la mano Una galleta O no sé qué Porque Porque no Porque me pone la casa Perdida Venga Toma Tata Tata Come tata Muy bien Una para mamá Y esta Ahora sí Por lo menos 5 minutos me tengo que dejar Y me voy a poner a recoger Ha llegado la hora De mi herienda favorita Y me voy a hacer Un bocadito Con este pan Tan rico Y blandito Con mortadela Con pepino Y luego me voy a comer Estoy dudando No sé si comer Por aquí Un melocotón Que no me gustan O cerezas Que ya me compré Hoy en Mercadona No sé si estarán buenas o no Pero Tenía unas ganas De comer cerezas Y Me voy a pasar A hacerme El puchuchis Sigue ahí En la trona O sea Bueno No se imaginais Que lleva ahí Tres horas Sino Como muchos Diez minutos Voy a cortarle Un poquito De aquí Defino Un poquito De sal Que por cierto Ya tengo la sal Me ha roto Me ha roto El cacharrito Este naranja Que tenía Que era A juego con esto Que me lo había regalado Mi suegro Hace 4 años Por ahí Cuando nos hemos mudado A la otra casa Y nada Se me ha roto Bueno Y venía con otra cosita Que no me acuerdo Que era Ah si Venía con otra cosita Así alargadita Donde apoyabas El cucharón Y esas cosas Cuando cocinabas Vale Bueno Voy a meter esto rápido La nevera Y voy a ver Que Pichuchi Me está Retroganando Y el vaso De agua Que no falte A ver Que hace Pichuchi Hola ¿Cucubao? Mira al otro Que si Esta se está echando En mi sofá Bravo Mami Bravo Muy bien Si Bravo Muy bien Mira Esto Lo compre El otro día En Ikea Y estoy súper contenta Porque me gusta mucho Tener Las galletitas Y las cositas Así para picar Y me gusta Tenerlas en Bols En Cajas No sé Tengo un problema Tengo una obsesión Con las cajas Y los bols Fijaros Tengo Los huevos Aquí en la nevera ¿Vale? Que son de aquí De las gallinas Y también Tengo aquí Bueno Me quedan dos Porque ayer hice Una tortilla Francesa Tortilla de patata Y me quedan dos Aquí Y no los quiero Meter en la nevera Porque si necesito Hacer un postre Los huevos Tienen que estar A temperatura De la casa Entonces Dije Bueno Voy a agarrar Aquí unos Y ahí otros Mirad que color Que tiene La tortillita A ver La luz La luz Por favor La luz Por favor No creo que se aprecie O si Está Riquísima Y eso Que fue la primera vez Que hice una tortilla De patata Bueno Me voy a llevar directamente El agua este Porque veo que está Y No sé Que aún no me acostumbro Con los fogones Entonces Casi casi La lío Con la tortilla ¿Qué pasa mi amor? Ya no quieres estar aquí Ya te voy a poner un patrón Uy Que no va a comer ¿Te lo vas a comer? Sí A ver ¿Con caca? ¿Qué le has hecho caca? Caca Caca No ha hecho caca No ha hecho caca ¿Qué quieres? Un brazo ¿Qué pasa hoy? Marco ¿Vamos a limpiar esas manos? No vuelvas a tirarme las toallas Mira lo que hace Mira lo que hace No 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 Mamá ha dicho que no Me está tirando esto Como diez veces al día Mira lo osito Venga vamos Corre Vamos a ver lo osito Mira como baila ¿No? Venga Venga No que es como bonita Ven Hasta siempre Ahí si vas otra vez Te voy a dar batalla Te voy a dar batalla En el culo Naná Vas a cobrar Naná 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 Mamá Desenfadado Es un ¿Cómo se dice? Un farsante Es un farsante Es un farsante Como miente Como finge de verdad Estos niños son más tramposos Manipuradores Bueno Pues ya está Voy a poner de vuelta Eh, 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 eh Que te veo, eh ¿Qué he dicho yo que no? ¿Qué he dicho mamá que no? Solo funciona Si alza la voz, eh Que si no Se la suda Ey, ey Que te veo, eh Te veo y te voy a dar Mamá Ha dicho que no ¿Qué he dicho mamá que no? Venga Fuera 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 de aquí Vamos Vamos Venga Venga, no Mamá ha dicho que aquí no se puede Tira para allá Tira para allá Que si no te voy a dar Ahí Venga Te quiero merendar Y tranquila Quiero merendar Ay, Dios ¿Quieres un poquito de montonera? No, mamá te da en la boca Es que eres muy pequeño Para cogerlo Tú ¿Te va a caer? Mira cómo está esperando La mendiga Toma Pues nada, no hay más No hay más No hay más Patata no hay cucumbe Eh, cucumbe Dios Eh, pepina Sí No hay más Tira Sigue Gracias.